Bienvenidos a tu canal de Remedios Caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. El intestino grueso, también conocido como el colon, es el que se encuentra al final del sistema digestivo. Cumple una de las funciones más importantes del cuerpo, ya que se basa en la eliminación de todas las toxinas de nuestro cuerpo. El colon es el órgano responsable de mover y eliminar todos esos desechos que nuestro cuerpo no necesita. Quiero que sepas que para nosotros es muy importante la experiencia que hayas tenido, ya que así también aprendemos de ustedes. Cuéntanos si alguna vez has limpiado tu colon y qué usaste o tomaste para tener éxito. Los diferentes estilos de vida y los malos hábitos alimenticios pueden causar un bloqueo en el colon y como consecuencia pueden ocasionar muchos problemas de salud como lo es el estreñimiento, calambres abdominales, gases, inflamación y por último dificultad para perder peso e incluso cáncer de colon. Antes de continuar, no olvides compartir por WhatsApp, Facebook e Instagram con tus amigos y familiares para que esta información tan valiosa llegue más lejos y todos se lo sepan. En este video te diremos cómo es que puedes limpiar tu colon y perder peso al mismo tiempo. Mira el video completo para que puedas aprender esta maravillosa receta de cómo desintoxicar y limpiar tu colon de manera natural. Y si llegaste al final de este video déjame el emoji de un limón para saber que te gustó y que lo viste completo. Antes de conocer la receta que nos ayudará a limpiar el colon de forma natural y a eliminar todos esos desechos que se acumulan allí, es muy importante que tengas en cuenta algunos consejos que lo ayudarán a mantener un colon limpio y saludable. Cuando desee limpiar su colon, es muy importante que elimine algunas cosas de su dieta que obstruyen este órgano, como son los alimentos procesados, la harina blanca, el alcohol, azúcar y cafeína. Por otro lado, se recomienda consumir frutas y verduras como son las zanahorias, las espinacas, las remolachas, las moras, peras, entre otras. Se recomienda aumentar la ingesta de fibra, beber mucha agua, al menos 8 vasos al día. También se recomienda hacer ejercicios como caminar, correr, andar en bicicleta, entre otros. Llegó la hora de que tomes nota de esta excelente receta que te ayudará a desintoxicar y limpiar tu colon de forma natural. Ingredientes 1 taza de papaya madura o lechosa, cristal de sábila, 3 limones y un vaso de agua. Modo de preparación Primero vas a pelar la sábila hasta obtener el cristal y luego la cortarás en pequeños pedazos. Luego exprime los limones para obtener el jugo y reserva. Por último vas a lavar y pelar bien la papaya o lechosa. Luego vas a retirar todas las semillas que contengan y la vas a cortar en pequeños pedazos. Vas a colocar luego todos esos ingredientes en la licuadora hasta conseguir una mezcla homogénea. Por último vas a agregar a la mezcla el zumo de los limones. Debes de tomar dos vasos al día, uno por la mañana y otro por la noche antes de ir a la cama. Como puedes ver esta mezcla es muy poderosa y lo ayudará ya que todos sus ingredientes son naturales y excelentes para limpiar y desintoxicar el colon. Así que no pierdas tiempo y prepáralo lo más rápido posible para obtener efectos rápidos. Si realizas todas las indicaciones que te mencioné al principio del video verás que los resultados serán sorprendentes. Suscríbete a nuestro canal y recuerda compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga.